Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más al Hogar Santa Rita. Aquí estamos siempre pletóricos, enérgicos, porque al final esta enterada de verano se está haciendo desde luego emocionante, porque estamos convirtiendo cada uno de los días en una verdadera aventura. Estamos alegres y conmigo tengo Villar, también siempre motivado, feliz, ¿verdad? Seguro, Candy, querido amigo del Hogar Santa Rita, bienvenido a esta su casa, la casa del pan Antonio del Hogar Santa Rita, donde destilamos sobre todo amistad, solidaridad y queremos seguir siendo referentes en nuestra comunidad autónoma, en nuestra isla, de todo lo bueno que hacemos y que pan Antonio nos ha dejado. Al final siempre convertimos cada instante en una joya con la que luego podernos contemplar, porque entendemos la vida con ese envejecimiento activo que tanto promocionamos y promovemos a través de los talleres, de las actividades, las salidas al aire libre y, cómo no, aprovechando cada uno de los rincones de nuestro emblemático y maravilloso hogar. Queremos ser referentes, queremos incluso dar pistas para poder trabajar por y por los demás. Queremos que nuestras imágenes, nuestros comentarios, nuestras formas de ser, sea de alguna forma algo que les pueda servir. Nosotros tenemos mucha preocupación, el hogar se preocupa de la situación de la isla, del mundo, de la necesidad de los demás. Y es por eso salimos en vuestras casas. Y es que al final nuestras preocupaciones, queremos compartirlas, nuestras alegrías, queremos también aprovechar, también que su alegría nos ayude también a continuar y a seguir adelante. Disfrutamos y queremos que disfruten con este programa, sobre todo las excelencias de este pedacito de cielo en el puerto de la cruz, porque la historia sigue viva. Pues queridos amigos, ya lo decía Padre Antonio Villar, cada día es nuevo y cada día es nuevo el amor. Por eso nosotros tratamos de convertir cada momento, cada día, en una aventura que merezca ser contada. Por eso hemos conseguido convertir cada momento en lo que hoy es para nosotros nuestro más bonito recuerdo. Momentos increíbles, momentos de alguna forma muy emotivos, los cumpleaños en nuestro centro. Siempre estamos al quite, siempre nos acordamos, hombre, estamos hablando de una gran cantidad de mayores con nosotros, de queridos mayores, como decía Padre Antonio, pero siempre concretamos en dos meses, invitamos a sus familiares, estamos con ellos. ¿Tú te imaginas, Candy, o me pregunto yo, si los cumpleaños en la casa familiar se hacen con la emotividad, que nosotros lo hacemos así, lo harán también? Al final yo sé que hay muchos mayores, Villar, que nunca, nunca habían recibido un diploma. Imagínate cuando consigues distinguir en ese papel tu nombre y decir, hey, yo aquí soy muy importante y así es. Nosotros hemos concluido en que cada uno de los mayores que están aquí son verdaderamente insustituibles. Para todos ellos hay mucho amor, aplausos, música, alegría y esa manera de convertir ese momento en magia. Y es que la familia también acompaña a seres queridos, amigos, todos a una, comprendemos esta fiesta como sumamente importante. A lo que nos añadimos, el hogar, porque el hogar es la familia de todos ellos. Hay muchos de los que están en este acto tan bonito que les ofrecemos, que las familias son a nosotros, son las personas que los acompañan, están con nosotros. Les estamos dando, en todo caso, una terapia que les ayuda a todos ellos a recordar, de alguna forma a motivarse, a pensar que todavía son útiles. Y hay que ver, Villar, cuando comentas justamente este detalle, hay residentes que no tienen familia. En este caso, Pili es una gran maestra y podemos decir auxiliares, compañeras de trabajo, especialistas en estos momentos. Y es que agrupan a esos mayores y como de la manera más natural, a todos se les entrega su diploma y todo el personal se agrupa en torno a ellos para cantar cumpleaños feliz. Eso sí, la tarta nos falta tampoco. Y desde luego el amor, la alegría, la emotividad siempre está presente porque aquí, como bien dice, esta familia se hace notar. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, Tan cierto como la mañana se le va a cantar, tan cierto que cuando le aman puede morir. Gracias, quiero darte por amarme, gracias, quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí, gracias, por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser, un vaso nuevo. Un día de mañanita llegué a Canarias, llegué a Canarias. ¡Viva! 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 ¡Viva Tenerife! ¡Viva Tenerife de las canarias maravillosas! Viendo por las cañadas, por las cañadas, ¡qué maravilla! El Teide que es imponente con sus paisajes y un sol radiante. ¡Viva Tenerife! ¡Viva Tenerife! ¡Viva Tenerife! ¡Viva Tenerife! ¡Viva Tenerife! ¡Viva Tenerife! de la zanaria maravillosa Toma Costero abriendo vela atraso al viento la rumba en tela echa a rumba el corrigero uno le da con tu robo hoy nos cantamos con una brecha hoy triunamos y van a brecha echa a rumba el corrigero uno le da con tu robo el rostro se nos pica con panes porque el peje la cruz se pelea pero deja la sangre no tenga buena niña y canada es la buena es por eso mi niño está hablando que no pasa justo esta puerta yo soy chica y también morenita entre vida en cintura y dispuesta somos cocheros carriendo vela largando el viento la rumba en tela echa a rumba y corrigero tu robera con tu robo hoy nos cantamos y va a la fiesta hoy nos cantamos y va a la fiesta el cabrón y corrigero tu robera con tu robo A él le toca pescar en el agua, y me toca pescar a mi entierra. Esta noche la hombro la taipa, y después lo trajo a la iglesia. Yo no tengo la culpa, compadre, que querés, querés que me quieras. San Cristóbal, la tierra es bonita, que le trajo el que está con sus piezas. Somos costeros, maria novena, la canta y viento, la frantera. De charro, mento, brillero, tu plonera, con tu robo. Bueno, cantamos, aquí la frantera, hoy pregonamos, ¡viva la gente! De charro, mento, brillero, tu plonera, con tu robo. Tu plonera, con tu robo. ¡Gracias! 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 La confianza que han puesto con nosotros, la confianza que han puesto con el ideario de nuestro pan Antonio, la confianza en definitiva del hogar Santa Rita, y conduciendo siempre los grandes supervisores, José Luis como Pilar, e incluso esta semana hemos acudido a la garita. Y es que contribuimos en ese envejecimiento activo del cual siempre hablamos con tanta pasión, porque esa palabra, envejecer activamente, se trata de eso, de mantener de manera vital todas esas posibilidades que nos hacen ser útiles y de alguna manera productivos. Con la cercanía del Día de Canarias, con la efectividad que tanto nos enorgullece a los que somos Canarias, incluso hay personas que no lo son, pero se han introducido también con nosotros, no hemos puesto el traje típico. Hemos cogido nuestros servicios externos, nuestros furgones, y nos hemos acercado prontamente a un espacio cercano, donde hemos compartido mesa y mantel, la verdad que el alimento todo típico, Candy. Disfrutaron de verdad, disfrutaron de lo lindo. Al final la música, la sensación de salir de casa, de estar en un entorno, y fíjate qué agradable porque hasta el tiempo acompañó. Misión cumplida, dijimos y decimos, el trabajo que hacemos con ellos para que estén siempre vivos, que estén en movimiento, que recuerden esa música, ese folclore, pero ahí no paramos, Candy. No paramos porque nosotros procuramos que aquí en el hogar, en el centro, aprovechando el buen tiempo, como siempre decimos, Puerto de la Cruz, nos ofrece desde luego una de las grandes maravillas, que para nosotros es un gran recurso. Y es que además procuramos dentro que todo esté perfecto, por eso nuestros mayores, ahora mismo hemos intentado renovar todos los departamentos, vamos poco a poco, y eso sí, ahora mismo Departamento de Lencería, Villar, está, vamos, asombroso. Era de obligado cumplimiento. Este centro, pues ahora mismo estamos cumpliendo, pues a los 18, 19 años, y tenemos que remover, tenemos que ponernos un poquito al día, y aquí el padronato no ha dudado, y estamos, gracias a unas subvenciones, gracias a ayudas de personas que nos quieren, nos han ayudado para que promover, sustituir, maquinaria, etcétera, en estas últimas semanas, podemos colocar una calandra nueva en el servicio de lencería, que nos va a facilitar, incluso a nuestro trabajo le va a facilitar, y reitero, que el buen trabajo, el buen hacer, para que la consecución de ello sea el mejor atendimiento. Y es que al final la cadena nos falla. Si nosotros queremos facilitar el trabajo a los compañeros, yo creo que en este caso hay que aplaudir firmemente al presidente de Lares Canarias, que nosotros, que es el director, gerente del hogar Santa Rita. Y digo esto, porque no hay nada más bonito que el espíritu de superación, esas ganas de ser siempre mejor, porque todo ello lleva consigo la idea de ofrecer siempre lo mejor, porque nosotros estamos en todos los congresos, ahora mismo, en Cáceres, la refederación que promete, ayuda y convence. ¿Con qué? Con el buen hacer. Seguro que, Andy, nos hemos trasladado tanto al presidente del Parlamento, don Roque Silva, al secretario de la Asociación Lares Canarias, don David Sabrián, y esta persona que les habla. Y hemos, de alguna forma, establecido lazos de unión, que ya los tenemos, con 17 autonomías, con todas las asociaciones autonómicas, donde trabajamos también y trabajan en este sector, con residencia, siempre de tipo solidario, siempre intentando ayudar a los más desfavorecidos, a los pobres, y nutriéndose, cómo no, como lo intentamos nosotros también, de ayudas, de subvenciones, de muchas cosas. Y el lema ha sido maravilloso. Cuando yo me presento allí, nos dicen, el lema de esta jornada va a ser Cuidamos con pasión, que se puede entender con pasión, con pasión, con ganas, con ganas de ayudar, como lo hacía nuestro querido Padre Antonio. Ahí hemos sacado muchas iniciativas, Andy, que realmente, y también hemos contratado, que trabajamos muy bien, que estamos todos en el mismo camino, que las ideas de Padre Antonio no estaban descaminadas, están y son actualmente vigentes. Nos seguimos formando, seguimos trabajando, seguimos luchando, y por supuesto, seguimos aquí para usted, para que nos ayude, para que fomente en nosotros nuestras ganas de seguir siendo, como bien siempre dice Villar, y así es, somos referentes. Y continuamos, a nuestro personal también está ansioso de saber, de perfeccionarse, de coger nuevas calidades, y por eso también el curso sobre incendios, curso sobre otras historias, para formarnos, siempre buscando, buscando lo mejor para nuestros mayores. Y creo que deberíamos ya enfocar, en nuestro programa, hacia la reflexión de nuestro querido Padre Antonio. Padre Antonio siempre es una persona animada, una persona que siempre ha estado con la sonrisa, machacando, incluso dándote golpe en las cuerdas, diciéndote, el hombre se hace a base de golpe. Pues bien, hoy queremos ofrecerle, en esta reflexión tan bonita del Padre Antonio, pues que, nuestras 24 horas, en el Hogar Santa Rita, son animadas. Pues sí, queridos amigos, una semana más con ustedes, con la reflexión, de nuestro querido Padre Antonio, y lo que acontece en el Hogar Santa Rita, siempre intentamos ligar una cuestión con otra, para que, estas intenciones que siempre, Padre Antonio nos decía, también se nutra el Hogar. Nos dice que no hay que desanimarse nunca. Estar vivo significa, tener nuevas oportunidades, de hacer el bien, de ser solidario, es tener nuevas posibilidades, es ser positivo, es poder empezar de nuevo, tener sensación de alegría, sensación de que alguien, aún nos sigue queriendo, poder sonreír de nuevo, poder rectificar. Si tuviéramos desanimados, no podríamos tener todas estas intenciones, pedir perdón, volver al buen camino. A veces nos desanimamos, porque estamos, en un mismo lugar, con unas mismas personas, con las mismas dificultades de siempre, con los mismos problemas, y nos puede crear, pues, alguna sensación de rutina, de impotencia, de sentirnos derrotados, hundidos, como quien ha perdido ya, toda la esperanza. Imagínense, estamos hablando de una situación, pues, sin movimiento, en algún lugar concreto. Muchas veces nos puede dar esta situación, de no tener, no tener esta actividad, de ganas de tirarlo todo, por la borda, como decía Valentónio, de mandarlo todo a la porra. Pero, esa situación, es la que tenemos que evitar. Tenemos que, activarnos, tenemos que, animarnos, tenemos que superar, las sensaciones, de los problemas, esas rabias, que nos pueden dar, ese, parecernos, que estamos perdiendo, el tiempo, esas ganas, que nos da, como decía Valentónio, reitero, de mandarlo todo a la porra. Todo eso, sale del no hacer nada, del no involucrarse, de no estar disponible, de no estar, olvidarnos del, y si, tenemos que poner, ilusión a lo que hacemos, no podemos hacer las cosas, enfadados, no podemos, de alguna forma, pues, negarnos, estar siempre negativos, donde nos falta ilusión, donde nos falta entusiasmo, la obra del Hogar Santarita, es todo lo contrario, animación, estar animado, estar ilusionado, estar, 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 para, para los demás, para los que conviven, aquí en el centro, para los, nuestros mayores, por supuesto, pero también, como no, para nuestros trabajadores, tenemos que, de alguna forma, evitar esos momentos, negros, que nos da la vida, la enfermedad, problemas, tenemos que evitar, esos momentos, de que no tenemos ganas, de luchar, que no tenemos ganas, de hacer esfuerzo, porque estamos, concienciados, que eso, no es vivir, eso, no es vida, tenemos que confiar, más en nosotros mismos, para Dios, nos ha creado, para estar disponibles, para estar preparados, tenemos que utilizarnos, valga la expresión, comprobar, que podemos, que podemos, y que no tenemos posibilidades, de un día, o otro cambiar, tenemos que aprender, nos dice, para Antonio, por las situaciones, de la vida, pues, claro, que nos crean problemas, pero no podemos, desesperarnos, por ello, porque si una cosa, ya, está hecha, que ya, la solución está, pues, por qué darle, más vueltas, a cosas que, hicimos, que a lo mejor, estuvieron mal, pero bien, ahí quedaron, propósito de enmienda, propósito de hacerlo mejor, teníamos que hacerlo así, bueno, no lo hicimos así, pero en fin, ya soy consciente, de que eso puede ser mejorable, tenemos que evitar, que nuestra mente, circule, esa cuestión, que se quedó ahí, esa problemática, esa decisión, que no fue del todo correcto, si hubiera puesto, una equi aquí, si hubiera puesto, una equi allá, si hubiera, si hubiera, si hubiera comprado, la lotería, y me, pero es que no la compré, ahí está, no podemos ir atrás, no podemos, no sé para Antonio, no podemos seguir, quejándonos todas las vidas, oye, que tenemos que ser, punto y seguido, no podemos estar, continuamente, conocemos, conozco, personas que siempre, están protestando, por todo, por favor, cambia el chip, hazte positivo, intenta introducirte, en la vida misma, por eso, el desánimo, es malo, tenemos que, cambiar, tenemos que estar, del otro lado, animados, positivos, se trata de ser, siempre realistas, con las situaciones, que se van dando, en la vida, se trata de, aceptar, los propios fallos, con todas las consecuencias, hacernos responsables, de nuestras propias, equivocaciones, siempre, y echar adelante, cargando, con la cruz de la vida, que Padre Dios, nos ha puesto, nos ha puesto, porque tiene que ser así, con nuestros problemas, con nuestros problemas, personales, tenemos que asumirlo, tenemos que llevarlo, y confiar en Padre Dios, confiar en su ayuda, que siempre, estar quite, una demostración, es el hogar, la bondad de Padre Antonio, la intermediación, de Padre Antonio, para que esto, se gestionara, es obra del Padre Dios, que ha utilizado, nuestro Padre Antonio, porque queridos amigos, estar vivo, es estar en positivo, estar vivo, es estar caminando, es estar dando pasos, sencillamente, porque somos, personas humanas, frágiles, débiles, y que estamos llenos, de tentaciones, sí, y si no pudimos, ayuda de Padre Dios, pues tendremos problemas, y podemos, caernos, y podemos, venirnos abajo, hay que seguir luchando, aunque caigamos, levantarnos, una y otra vez, volver de nuevo, a coger el paso, el ritmo, sin prisas, aún con dificultades, con inconvenientes, incontralidades, eso es parte, de nuestra vida, no podemos, quitarnos las enzimas, pero tenemos, que seguir caminando, seguir luchando, por la vida, seguir de una forma, animada, Padre Dios, sabe lo que tú, estás haciendo, Padre Dios, te conoce, te conoce, porque te creó, el valor, de cada persona, ante los ojos, del Padre Dios, no se mide, por su debilidad, por la cantidad, grande, pequeña, de objetivos, conseguidos, si nos fijas ustedes, por el esfuerzo, el esfuerzo personal, que tengas, que intentes, que no puedes, no pasa nada, pero estás intentando, y sobre todo, por la confianza, que tienes en Padre Dios, que siempre le estás pidiendo, oye, échame una mano, Padre Dios, échame una mano, que necesito, pues estímulos, ganas de trabajar, intentar dejar a un lado, el abatimiento, la tristeza, la disolución, el fracaso, la impotencia, de alguna vez, no conseguir, lo que nosotros, estamos intentando, o queremos, no pasa nada, si no conseguimos esto, ya vendrá otra situación, mejor, no podemos, abatirnos, decirle a las personas, que están tristes, alegra esa cara, trata de sonreír, y hacer, lo hemos dicho muchas veces, Padre Antonio, repito mucho, para que las personas, que se acercan a ti, sonrían, recuerda como no, Padre Antonio, lo utilizaba mucho la historia, del hijo pródigo, cuando empieza a darse cuenta, de lo mal, que lo está pasando, entonces, se acuerda de su padre, y empieza a caminar, en dirección a su padre, iba temblando, porque reconocía, que había hecho mal, que era incorrecto, lo que había hecho, se había gastado, toda la parte, de la fortuna, que le tocaba, pero el padre, siempre el padre, lo está esperando, con los brazos abiertos, e incluso se echa a correr, no espera que llegue, sino se echa a correr, hacia su propio hijo, para comerlo, a beso, abrazarlo, quererlo, le parece mentira, volver a tener, una persona, que ha estado descarregada, y que volverlo a tener, así es la vida, así somos, y hizo una fiesta, por su hijo, la vida tiene que ser, una fiesta, con toda la problemática, cuando estés desanimado, es una, nos decía para Antonio, cuando estés desanimado, acuérdate del padre Dios, él te quiere, déjate ayudar, y confía en él, déjate salvar, y confía en él, animando, animando a los demás, sí, 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 te animarás, animando a los demás, y responsabilizarnos, del papel que nos ha dado, que tenemos en la vida, cada uno, como religioso, como médico, como lo que fuere, tenemos que estar, luchando, desde esa posición, como políticos, sí señor, como políticos, también, tienen que ser responsables, no todo va a ser cosas mundanas, normales, que se acerquen a ti, como político, por ejemplo, y diga, este es un hombre que vale, porque razona, y camina, y trabaja por el bien de los demás, intentando también llevar una vida normal, sin crítica, sin ahogar al que tienes al lado, facilitar ese problema que tiene, pues abrirle la puerta, de tu corazón, de la ayuda, de lo que fuere, no te importe que al verte, que la gente piense de ti, oye, pues que está muy bien, que está, no te empeñes en demostrar, en más o menos, empeñate en demostrar, que eres una persona de confianza, que eres una persona, que se te puede decir, hacer, confiar, intentar contagiar, con esa animosidad, positiva, a todo el mundo, para entonces, era una persona, que siempre estaba en esa tesitura, todo el mundo, iba a él, y salía con una paz, y una sonrisa, y una jana, me acompaña, me guía, me oye, me escucha, intentar controlar nuestros problemas, intentar, acercarse al que te necesita, aprender a sufrir en silencio, como el Señor, porque, en esos momentos, que verdaderamente, estás mal, intenta, aunque sea aparentemente, que te vean bien, y animado, de tanto repetir, la sonrisa, se te va a quedar, una muestra, en la cara, para Antonio, era la viva imagen, de esa expresión, una cara arrugada, pero por las sonrisas, por las ganas de ayudar, no por la amargura, toma conciencia, nos dice, para Antonio, de tu papel, de una vez por todas, ¿qué pintas en este mundo? ¿Por qué estás en este mundo? ¿Qué estás haciendo por este mundo? ¿Cuál estás haciendo tu colaboración para este mundo? Pues, es una importante pregunta, plantéatelo, y siga adelante, consiguiendo con ello, que los que te vean, los que hablen de ti, digan que, siempre estás, en una actitud estimista, que siempre buscas, arreglar las cosas, por las buenas, que jamás enciendes, y das más leña al fuego, para un problema, avivarlo, que siempre buscas la paz, querido amigo, y siempre busques, una solución, por las buenas. Pues bien, queridos amigos, hemos llegado hasta aquí, con la grata sensación, de haber vivido, desde luego, muchísimos buenos momentos, de los cuales, nos sentimos inmensamente orgullosos. Sin duda, Candy, por cierto, Candy, creo, creo que estamos en junio, es la mitad del año, ya deberíamos estar, en este barco tan inmenso, en este buque, con ese destino tan maravilloso, de lograr, el atendimiento, de todos nuestros mayores, que están con nosotros, estamos en junio, reitero, y las actividades, desde la semana, desde la semana, como hemos podido ver, pero llega el momento, de los agradecimientos. Agradecemos, justamente, en el Ecuador del año, que estamos acompañados, y que seguimos adelante, porque usted, nos ayuda, a que sigamos, intentándolo, que sigamos luchando, y todo se hace más fácil, cuando es así. Qué maravillosa gente, Candy, que nos ayuda, que nos apoya, que nos permite estar, por ejemplo, en esta actividad, que hemos tenido en Cáceres, nos ayudan, sí, sí, nos ayudan, para que estemos presentes, nos ayudan, para hacer los cumpleaños, nos ayudan, para ser, qué maravillosos, y por eso, tenemos que dar gracias, sobre todo, también, destacar a estas, empresas que están saliendo, en sus pantallas, empresas amigas, que siempre están con nosotros, pero también, tenemos que destacar, cómo no, a trabajadores, y en concreto, en esta semana, nos gusta siempre, destacarlos, hoy haremos con unos, en la próxima semana, lo haremos con otros, pero es justo. Justamente, decimos, que al final, la familia, del Hogar Santa Rita, está comprendida, por un equipo, de trabajo, que al unísono, conseguimos, que se enciendan, las luces, de este maravilloso hogar, y que cada uno, de los rincones, quede iluminado, por la magia, del amor, el cariño, y esa voluntad, con la que Padre Antonio, siempre, nos ayudó, y nos enseñó, a caminar. Un departamento, una sesión, recesión, valga la expresión, redundante, donde hay un equipo, maravilloso, que trabaja, que informa, que está siempre, al quite, con las cuestiones, de poner en situación, a todo el que lo necesita. y es que al final, hemos llegado hasta aquí, pues como le digo, felices, felices, porque al final, hemos vivido una semana más, y hay que coger muchas fuerzas, para emprender, la aventura de otra nueva, y poder estar nuevamente aquí, para poder contarles, para poder animarles, para que ustedes, se suman al carro, de toda la aventura, que nos espera, y que confiamos, poder compartir, y que usted, también se emocione, con nosotros. Sin duda, Candy, recordar a esta televisión, destacar a esta televisión, amiga, que nos presta, su franja horaria, es para nosotros, un honor, nombrarlas, y siempre recordarlas, también recordar, como no, esta reflexión, del padre Antonio, que nos dice, que tenemos que estar, las 24 horas del día, en plena animación, no podemos decaer, por las circunstancias del mundo, por nuestros problemas, tenemos que estar, y sobre todo aquí, en el centro, tenemos que estar preparados, para animar, a todos los que, viven, con nosotros, en este pedacito de cielo. Pues nada, queridos amigos, hasta aquí, nuestro programa de hoy, hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal!